Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Bueno, pues francamente me siento muy débil y muy decaído. ¿Usted qué tal me ve? Pues francamente también, señor juez, no es por alabarlo ni por guataquearle, pero yo lo veo usted hecho tierra. Ponga ese 10 pesos de multa ahora mismo. Un momento, señor juez, que usted no me ha entendido bien. ¿Cómo que no lo he entendido bien? No, porque yo lo veo hecho tierra, pero tierra de la colorada, de siembra, de la buena. ¿Ah, sí? Naturalmente, me ahorro la multa. No, señor, déjese la puesta, porque yo no confío mucho en usted. Y dígame qué caso tenemos hoy, qué es lo importante. Está bien, señor juez, lo que tenemos hoy es un intento de hurto. ¿En qué consiste ese intento de hurto? En un sujeto que fue sorprendido cuando estaba registrando el escaparate de una vecina. Pues llame entonces a lo complicado en ese vecinizidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Rigente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué le pasa a ustedes hoy. Pues lo que pasa, señor juez, es que Tres Patines, aprovechando que yo no estaba en casa, se metió en mi cuarto a robarme unas prendecitas que yo tengo. Vamos, no es comisipio usted a levantarme calurnias a mí, Nananina, que yo no toqué su prendecita para nada, hombre. Porque yo no le di tiempo, que si no, se la lleva usted. Eso no es verdad, chico. Lo que pasa es que ustedes me han creado a mí tan mala fama, que ya yo no puedo hacer nada sin que se figuren que yo estoy haciendo algo malo, chico. Y lo único que dicen es, bueno, parece que al señor juez se le hizo tarde la calle, ¿no? En cambio a mí me ven a esa misma hora apoyando una escalera en la fachada de tu casa para meterme por una ventana. Y lo que se imaginan es que yo voy a robar, chico. Bueno, tres patines, pero si usted lo ven a las doce de la noche apoyando una escalera en la fachada de mi casa para entrar por la ventana, no tiene que ser que usted va a robar. ¿Por qué, chico? ¿No puede ser también que yo esté estudiando para bomberos, chico? No, señor. Porque si usted hiciera eso con la intención de estudiar para bomberos, no lo haría usted en mi casa, sino en la suya. ¿Y en la mía por qué, chico? ¿Tiene que ser mi casa precisamente la que se queme? No, señor. Pero esos estudios no se pueden hacer a las doce de la noche. ¿Y eso qué? ¿Prohibieron la clase nocturna ahora? No, señor. No prohibieron nada. Lo que le digo es que no puede usted hacer eso en una casa ajena a las doce de la noche. Porque cualquiera que lo vea tiene que pensar que usted va a robar. Bueno, chico, pero óyeme. Pero si me ve alguien, para eso estoy yo ahí, chico. Para aclarar que yo no iba a robar nada, chico. ¿Y quién le va a creer eso a usted? Esa es la otra cosa, chico. Que le crean a uno tan mala fama. Que luego uno va a meter una mentira y no hay quien se la crea, chico. ¿Cómo se la van a creer si usted mismo dice que es una mentira? ¿Qué cosa? O de la escalera. ¿Qué escalera? La que puso usted en la fachada de mi casa. Ah, ¿tú la viste? No. ¿Y entonces por qué dice que yo puse una escalera, chico, si no puse nada? Momento, Tres Patinos. ¿Usted no puso un ejemplo ahorita mismo? Sí, un ejemplo sí, pero no una escalera, chico. Eso ya lo sé. Ah, bueno, ¿y entonces qué estamos discutiendo? Yo no estoy discutiendo nada. Bueno, pues deja la escalera, chico, y vamos a subir por el elevador. ¿Por qué elevador, Tres Patinos? Por el elevador de tú mismo, cuando la... Espérate, chico, óyeme. Es que tú has armado un lío aquí que ya no hay quien entienda esto. Espérate, chico, el que armó ese lío fui yo. Hombre, por Dios, pero también me vas a echar la culpa a mí de eso, chico. Póngale diez pesos de multa, secretario. Pero, oye, me... Cállese la boca. Dígame usted, Rudecindo, usted fue quien sorprendió a Tres Patines en la comisión del delito, ¿verdad? ¿En la qué? En la comisión del delito. No, 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 un momento, vamos a aclarar eso, porque en el delito yo no llevaba ninguna comisión. Hágame usted el favor, pero mire que usted es bruto, Rudecindo. Gracias, doctor, igualmente. Diez pesos de multa. ¿Y eso por qué, doctor? Por decirme igualmente. Pero si yo iba a decir que igualmente opinan de mí todas las personas inteligentes como usted. Ah, entonces usted reconoce que es bruto. Sí, señor. Si me quita usted la multa, lo reconozco, lo llevo al juzgado municipal y lo inscribo como hijo mío. Bórrele los diez pesos entonces, secretario. Sí, magrat. Ya que la cosa es así, le voy a explicar que la comisión del delito quiere decir la realización del robo. Ajá. Y ahora dígame, ¿usted fue quien sorprendió a Tres Patines? Sí, señor, yo mismo fui. ¿Y cómo lo sorprendió a usted? Bueno, usted, doctor, resulta ser que ayer por la tarde, a eso de las cinco y media menos diez, yo estaba en mi cuarto, ¿no? Eso, sentí ruido en el cuarto de al lado. Porque yo vivo en el cuarto de al lado de Nananina, ¿sabe usted? Muy bien, ¿y qué? Pues como le iba diciendo, doctor, yo sentí ruido en el cuarto de al lado. Y entonces me puse a mirar por el ojo de la cerradura. Ah, entonces usted sabía que yo no estaba en casa. No, qué va, hombre, yo no sabía nada. ¿Y entonces por qué se puso a mirar por la cerradura? Porque sentí ruido en el cuarto de usted. No, no se lo estoy diciendo, señora. Me pareció que andaban en el escaparate. ¿Y no podía ser yo la que estuviera andando en el escaparate? Claro que sí, y por eso precisamente... Digo, no, no, espere, espere, yo sabía que usted había salido. Ah, bueno, esta es otra cosa. No, señora, no es otra cosa. Póngale veinte pesos de multa arrudeciendo, secretario. ¿Y eso por qué, doctor? Porque a Nananina la podrá usted engañar, pero a mí no, porque yo sé de eso. Y sabiendo de eso me pone usted veinte pesos de multa. Sí, señor. Dito Dios, qué falta de compañerismo. Veinte pesos más. Y siga contando, ¿qué fue lo que pasó? Porque yo miré por la cerradura y ve a tres patines registrando el escaparate de Nananina. Sí. Entonces, heroicamente, sin miedo al peligro, salí a la calle. Busqué un policía, volví con él, entramos en el cuarto de Nananina y trabamos a tres patines cuando estaba guardándose en el bolsillo un par de gemelos de oro. No me diga. Usted fue a buscar al policía heroicamente. Sí, señor, heroicamente y sin miedo al peligro. ¿A qué peligro? Al peligro de que mientras yo iba a buscar al policía, tres patines se metiera en mi cuarto y me robara a mí también. No, hable bobería, arrudeciendo, chico, que yo no estaba robando nada. No mienta, tres patines, y recuerde que al juzgado se viene a decir la verdad. ¿Ah, sí? Sí, señor. No se viene a decir la verdad. Hombre, yo creo que sí, chico. Y si usted no la dice, yo busco la manera de que usted la diga. ¿Entiende? Porque en cuanto yo me entero de que usted está diciendo una mentira, usted sabe lo que le pasa. Sí, señor. O multa o días. ¿Usted me entiende? Sí, es verdad, sí. Entonces, como usted sabe que ya lo van a condenar, porque ya usted ha cometido el delito, ¿para qué usted se va a empeorar la cosa? ¿Es verdad o no es verdad? Sí, sí, es verdad, yo le estimo que... ¿Por qué usted desde que llega le hacen tal acusación porque usted no confiesa el delito que se le imputa? ¿Por qué, chico? ¿Por qué? Yo tengo que buscar la manera de defenderme. ¿De defenderse de qué? De defenderme y buscar la manera de alegar y que salga yo inocente y que tú castigues a arrudeciendo. Bueno, ¿por qué lo voy a castigar si el que viene acusado es usted? Ya lo sé. Y se comprueba el delito. El delito se ve claro. Si usted se ha robado una cosa y lo han visto cuando cogió, él se robó esa cosa, ¿por qué usted lo niega? No, chico, ¿cómo no lo voy a negar, chico? ¿Cómo no lo voy a negar? No debe negarlo, Tres Patines. Hombre. ¿Y en cuándo... ¿Hombre de qué? No, no. Está bien. Cállate la boca, muchacho. Cállate la boca. Cállate usted también y contésteme. Sigue tu bobiría, chico, en el favor. Póngale cien pesos de multa arrudeciendo por eso. Muchas gracias, doctor. En cuanto a usted arrudeciendo, la verdad es que no se portó usted muy valientemente, que digamos. ¿Por qué, doctor? Porque yo no hubiera ido a buscar a nadie. Yo hubiera entrado en el cuarto y le hubiera dado la cara a Tres Patines. ¿Qué cara me hubiera dado? ¿Cuál va a ser? La mía. ¿Y para qué quiero yo una cara como la tuya, chico? Póngale cien pesos a Tres Patines, secretario. ¿Por qué, chico? ¿Tú no dices que ha jugado o se viene a decir la verdad? Póngale cien pesos más. Ah, si gana coquera. ¿Fuerza de dinero o gana coquera? ¿Qué fuerza de dinero es ese? Quítenle los cien pesos. Bien. Póngale ciento ochenta días. ¿Qué le parece? No, ahora es peor. Ah, pero usted no dice que a fuerza de dinero. ¿Oyó? Sí, yo estoy... Está bien, chico. Siga usted arrudeciendo. Quedamos en que el policía y usted sorprendieron a Tres Patines cuando se guardaba en el bolsillo un par de gemelos de oro, ¿no es eso? Sí, señor. Bueno, pero es que esos gemelos eran míos, chico. Oye. Nada de que eran suyos. Usted lo que estaba era robándose mis prendas. Bueno, Luz María, tenga calma. Usted guardaba sus prendas en el escaparate, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué prendas eran esas? En primer lugar, yo tenía el anillo de matrimonio de mi ex marido, que era muy bueno. Ah, bueno. Usted reconoce que su ex marido era muy bueno, ¿no? No, señor. Yo me refiero al anillo. Mi ex marido era muy malo, malísimo. Ya me extrañaba eso a mí. Ya me extrañaba eso. Siga entonces. Y también yo tenía unos aretes, una sortica, una pulsera, un relojito y un par de gemelos de oro. Bueno, pero esos gemelos eran míos. No, señor. Esos gemelos no eran suyos. Eran míos que yo fui quien se los dio a usted. Por eso mismo, si usted me dio estos gemelos a mí, ya no eran suyos, sino míos. Bueno, no formen discusión y vamos a ver si nos entendemos. Tanta cosa. Dígame usted, Tres Patines, usted asegura haber dado a luz un par de gemelos, ¿no es eso? Bueno, yo... Espérate, ¿qué dijiste ahí? ¿Qué preguntaste ahí, chico? Le pregunté que si usted asegura haber dado a luz un par de gemelos. Óyeme, por una cuestión de orden, chico. Pues esa luz que dices tú es luz mariana, nanina, ¿verdad? Claro que sí. Ah, bueno, no, no. Y el nombre completo porque gemelos quieren decir muchas cosas. ¿Cómo muchas cosas? Claro que muchas cosas, chico. Yo he estudiado mucha aritmética castellana. Ajá. Y sé que hay gemelos de camisa, hay gemelos de teatro, de esos de mirar de lejos. ¿Oe? Sí. Y hay gemelos de gimagua, chico. No, pero lo que usted le dio a luz fueron unos gemelos de camisa. O sea, unos yugos, ¿no es eso? Sí, se los di yo. ¿Sabe lo que son yugos? ¿Cómo no voy a saber, chico? Es lo que son yugos. Lo que le ponen el espejo eso a los güeyes para que jale la carreta, chico. No, señor, yugos, gemelos. Sí. Eso que usted se pone en la camisa, en la manga. Sí. Eso, o son gemelos o son yugos. Yugos, sí. Ah, bueno. Le dicen yugos, sí. Sí. Pues sí, yo se los di a Lumaría Nananina. Nananina con acento en la I. No, Nananina. Nananina no lleva acento en ningún lado. No importa, chico. Yo se los pongo para aclarar bien la cosa y que no haya problemas con los gemelos. Bueno, pero usted reconoce que estaba registrando el escaparate de Nananina, ¿verdad? Sí, chico, sí. Yo los ronconozco, pero yo no iba... No, yo los reconozco. Ah, ¿tú también estabas metido ahí? No, señor, que se dice así. Sí, yo no iba a robar nada, chico. Lo que yo estaba haciendo era otra cosa, chico. Ah, vamos. Era otra cosa. Sí, porque lo que pasó fue que yo ayer le dije a mamita, digole, mamita, tengo que trabajar. ¿Qué me cuenta? De manera que usted le dijo a su mamita que tenía que trabajar. Sí, chico, oye, lo que yo hice fue decirle a mamita que tenía que trabajar. Y eso no fue lo mismo que yo dije ahora. Sí, pero yo no lo dije ahora. Yo lo dije ayer cuando la vi a ella. Oh, raya, ayer. Sí. Pero lo ha dicho ahora aquí, que usted lo dijo ayer. Y eso fue lo que dije yo. ¿Qué dijiste tú? Lo mismo que acabo de decir, que usted, que tenía que trabajar. Sí. Bueno. Sí, bueno, ¿y qué? Mira que usted tiene cosas. Sí, yo lo dije, a ver. Bueno, raya, pero si usted tenía que trabajar, ¿por qué no salió a buscar trabajo? Pero si eso fue lo que yo hice, muchacho. No me diga muchacho. Oh. Señor juez. También. ¿Y a dónde fue usted a buscar trabajo? Bueno, yo estuve pensando. Pero ¿a quién se lo pediría de trabajo? Porque tú sabes que es una cosa de buscar trabajo. Sí, sí. Siempre hay de impedimento. Bueno, coja tu trillito que ya lo puedo coger, dígame. Y en eso me acordé de un político amigo mío. Sí. Que vivía en la vígora. Entonces yo me puse el sombrero. Sí. Salí a la calle y me paré en la inquina, ¿no? ¿En qué inquina? En la esquina. En la... Tú me viste, ¿no? No, señor, continúe. A esperar una guagua. Muy bien, ¿y qué? Bueno, que a los cinco minutos llegó una guagua, pero la tuve que dejar ir. ¿Por qué? Porque era una ruta tres. Yo no iba para Bonacoa, yo estaba esperando la ruta uno. Bueno, ¿y qué más? Porque yo seguí esperando y a poco rato, ran, llegó otra guagua. ¿De la ruta tres también? No, de la uno, mira que... Pero la tuve que dejar ir. ¿Por qué? Porque iba llena. Vaya, por Dios. Bueno, ¿y qué? Bueno, que a poquito rato llegó otra ruta uno, pero también la tuve que dejar ir. ¿También esa iba llena? No, esa iba vacía. Entonces, ¿por qué no la cogió? Hombre, porque en ese momento me acordé que no tenía dinero para guagua. Hombre, ¿qué hizo usted entonces? Óyeme, me jalé todos los kilógramos que hay desde aquí hasta la vígora. Kilómetro. Caminando. Sí. Llegué a la casa del político amigo mío, me encontró un trabajo de entrada del diablo, había seis centímetros que la puerta, me salió la criada y entonces yo voy y le pregunto, ¿está don Nacleto? Y ella me dijo, no señor, salió hace un momentico. Le digo yo, ¿y usted no sabe a dónde iba? Dice, sí, cómo no, a un entierro. Oye, sí, dice ella, si se apura un poquito, seguro, seguro que todavía lo alcance en el cementerio. Yo le dije que muchas gracias por hablar de ella y ella, oye, me dijo que nada. ¿Y fue usted al cementerio? Cómo no, salí corriendo para el cementerio, llegué todo sudado, vi un grupo de señores allí y entonces le pregunté a uno de ellos, ¿está por aquí don Nacleto? Y el hombre me contestó muy serio, sí señor, ahí, en la bóveda esa lo acabamos de dejar hace cinco minutos. No me diga, el muerto era él. Sí, chico, figúrate tú. No tuve más remedio que sentarme allí sobre un pantaleón. ¿Sobre un panteón? Panteón, sí, y ponerme a pensar yo, chico. A pensar que no somos nada, ¿verdad? No, a pensar que por qué me habrá dicho la criada esa que me apurase tanto. Bueno, ¿y qué? Nada, que como que don Nacleto entró en órbito, falló. Pues cosa rara, porque él me había, oye, me ha atendido siempre, ¿no? Yo hice así y me fui a ver a otro político amigo mío también. ¿Y ese también había salido? No, ese estaba en casa, entonces yo le dije, mire, don Nico, porque a él le dicen Antonio, tú sabes, pero su verdadero nombre es Nico, ¿no? No, tres patines, al revés. ¿Cómo al revés? Sí, señor, le dicen Nico, pero su verdadero nombre es Antonio. ¿Tú lo conoces? No, señor, no lo conozco. ¿Y cómo tú sabes que su verdadero nombre es Antonio? No se preocupe por eso y siga. ¿Qué le dijo usted a ese político? Pues hice así y le dije, mire, don Nico, yo quiero un puesto bueno donde se gane bastante, ¿no? Entonces él se quedó pensando y me preguntó, ¿te gustaría ser registrador de la propiedad? Yo le dije que sí y entonces él me dijo, pues para eso hay que ser abogado. De manera que búscate por ahí una universidad, estudia la carrera y ven a verme cuando termine. No me dije, ¿y qué? ¿Trató usted de hacerse abogado? No, porque me puse a pensar, chico, ¿será o no será buen negocio ese de ser registrador de la propiedad? Y por eso fue lo del escaparate, chico. ¿Por qué? Porque yo me puse a pensar, déjame registrar la propiedad de Nananina para ver si es negocio o no es negocio. Ah, sí, ¿por qué no registró usted la propiedad suya en lugar de la mía? Hombre, porque la mía yo sabía ya que no era negocio, de arriba lo sabía. Fíjese, oye, fíjese que registré toda mi casa y no encontré ni los ocho kilos para huahuas, chico. Vaya, hombre, entonces solo quería usted saber si era negocio ser registrador de la propiedad. Sí, pero me trabaron de manera que ya yo veo que no lo he, chico. ¿Y qué piensa usted hacer ahora? Bueno, ahora estoy viendo a ver si puedo registrar el escaparate Rudecindo, ¿eh? ¿El mío por qué, compadre? Porque quiero ver si el negocio de trabajar en el registro de extranjeros es bueno, chico. ¿Eh? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Estimo que Tres Patines fue sin duda a registrar, pero no con esos fines que acaba de declarar. Y como la ley no deja ser tal esfechoría, que se pase 30 días metido tras una reja.